Y muy buenas a todos, ahora estamos en Minecraft para presentaros un servidor, esta vez no premium, ¿vale? O sea que los que no tenéis comprado Minecraft podéis jugar de los juegos de hambre. O no, Hunger Games, sí, sí que es de los juegos de hambre porque yo he mirado, sí que era de los juegos de hambre, mirad en el foro. A ver, y vamos a leer esto. Right click to join game. Survival game start. Game start, game start. Ah, bueno, pues vale, ya sé cómo va esto, vale, vale. Esto lo que es es un servidor de los juegos de hambre que empiezas aquí, ¿vale? Aquí tendrás que poner barra register, una contraseña, así. Barra register, y la contraseña que queráis, bla 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 bla. Y después, barra, no es la login. ¡Bla bla 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 bla! Habría sido seguro que hubiera puesto la misma, parece impresionante, pero no. Esto es la tienda, según pone, a ver, admin show, cobblestone... No sé, a ver, don't have the permission to... Bueno, no sé cómo era esto. Que igual será para los premium, o no, para los premium, no, para los, no sé, para los admin, o los VIP, o no lo sé. Bueno, güey, yo era por dejaros a los no premium un servidor aquí de los juegos de hambre, que está bastante bien. Mira, son todos Steve. ¿Qué pasa, Steve? 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 ¡Ey, Steve! ¡Ey, Steve! ¡Ey, Steve! ¡Ey, Steve! ¡Ey, Steve! Tú no eres Steve. Y cuando... Y pues eso, pues he pensado, vamos a poner uno que esté chulo. Y miro a vuestro y digo, joder, pues está bien. Y si venimos por aquí... ¿Se podrá matar? In a safe zone. Seguro que si venimos por aquí, donde esta gente está a tope de power. A ver... ¡Hostias! Igual me metí en un lío. ¡Vanera aquí! ¡Vanera aquí! ¡Vanera aquí! ¡Vanera aquí! Vamos a buscar a alguien, a ver si se puede... ¡Hostia, que chulo! Bueno, pues ya sabéis... Mira, ven aquí, ven. Deja de pegarle. Deja de pegarle. ¡What the fuck! ¡Eh, vuestro! ¡Eh, pero ¿dónde estoy? Van a empezar, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. O sea, tú te metes ahí. Vale, vale, vale. Ok, ok. Va a empezar. Así que ya sabéis cómo se juega, ¿vale? Os metéis por ahí, por la puerta esa. Vais ahí. Y os enviará... O le dais a un cartel para entrar a un juego. Y esto va a empezar. 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 Ha empezado. Vamos. Vamos. No, me lo han quitado. Me han quitado las dos cosas. Pero si tenía algo. Pero si tenía algo. No tengo nada. No tengo nada. Hay que correr. Hay que correr. Hay que correr. Vamos a ir a por este. Vamos a ir a por este. Vale, esto está limitado con cristal. Me cago en todo lo que se me da. Ahí hay un cofre. Sé que quieres ir a por él, pero no lo vas a conseguir. ¡Ahí hay otro! ¿Cuál será mejor? Vamos a ir a los cofres. Mira, que lo mato. Que mato a este. 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 Ven aquí. Ven aquí. No escapes. No te escapas. No te escapas, no. Lo siento, lo siento. Lo siento, pero no. Eh, venga, no. No, no, no. Tú vas a morir. O sea, tú mueres. Eh, ¿qué ha pasado? Pero, 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 ¿por qué? Ha comido, ha comido, ha comido, ha comido y se le ha regenerado la vida y vuelve a ser inmortal. Vuelve a ser inmortal. Me está pegando con un... Hay uno de diamante ahí. No, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, AD. Ven aquí. Ven aquí. Te crees que por ser AD, significa que tienes ataque. Ah, no, Dios mío. No, Dios mío. ¡Que me mata! ¿Qué tiene filetes? ¿Qué tiene? Me he pegado a un filete. Me he pegado a un filete. Me hace más daño que yo con la mano. No puede ser. No puede ser. No me puede matar. No me puede matar. No, 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 no. Vas a morir. Vas a morir. Sí. Sí, has muerto. Ahora los filetes los tengo yo. ¿Y qué vas a hacer? Nada. ¡Nada! Pues vamos, chavos. Ya sabéis. Si os ha gustado, like y favoritos para más, comentar, para que yo sepa que queréis más server. De no premium o premium, como veáis. Yo tengo muchos seres guardados en mi Minecraft. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Caguín, caguín. Y yo sin el cofre. Y yo sin el cofre. Me ahogo. No, no. Un día que me ha parecido importante y creo que era en ayer después de despedirme. Es que cuando te matan. Sí, en efecto, me han matado. Vuelves a esto y lo que hayas conseguido, pues se te queda guardado, ¿vale? Se te queda guardado para futuros juegos que hagas. Ahora sí. Like, favoritos, suscribiros. Comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Hasta luego.